Hola, bienvenidos de nuevo a Sonic Mania, y estamos en... Garden Press Zone. Honestamente, la zona que menos me gusta. Las mecánicas la han puesto también, temáticamente... Me gustaría saltar alto, gracias. La... No sé, las mecánicas de esta zona no me gustan, los saltadores estos por ahí no me llevo bien con ellos. Y no sé, honestamente, esto tiene que haber alguna forma de romperlo y no sé cómo se rompen. Esas cajas tienen que haber alguna forma de romperlas, pero... A lo mejor solo las puede romper Knuckles, porque hay objetos ocultos en algunas de ellas. Esto de aquí funciona como un saltador y como un acelerador a la vez, y es raro. Ahora, estos enemigos me encantan. Mira a los cangrejos cómo se lo pasan con la sierra. Eso no tiene que ser seguro para nada. Creo que estáis violando el código de seguridad de la empresa. O sea, pero te meten esto que era del... Del... Del Launch... Zone, o como se quisiera llamar, en Sonic 3. Y meten algunas cosas también de otros juegos. Aunque los cangrejos siguen molando, no te voy a mentir. Cuando con la sierra. Con esto, que te corta bastante el ritmo. Y... no sé. Y nunca llego a controlar bien las cosas estas de rebotar. Así que... No es el nivel de mis más mega favoritos del mundo. Vamos a llevarnos bien, cosa de rebotar, porfa. Ahora sí. Esto es complicado del todo. Te corta la inercia muchísimo. Y en este nivel me parece que hay un logro también. Que creo que no me lo he hecho nunca y no sé ni cómo se llega. Que hay que romper unas cajas en algún sitio. Debe ser algún logro para Knuckle solamente. Ouch. Eh... Perder anillos no me conviene ahora mismo muchísimo. Debo recordar que tengo a Super Sonic por ahí. Y me vendría bien tener la mayor cantidad anillos posibles. Y esto. Básicamente la temática es que es como una especie de... Antiguo jardín o algo así, supongo, deduzco. En el que Sonic... En el que Eggman... Esto se tiene que poder romper. Tiene que ser para Knuckles por obligación. Estas zonas de aquí. Tiene que ser... Básicamente es como una especie de jardín. Estos místicos tipos de Sonic antiguos. Que Eggman ha debido reutilizar. Eso me pasa por ansias. Para montarse una imprenta. Para repartir propagando también. Con la temática de antes. Que me sigue pareciendo creíble. Me sigue pareciendo que esto es una cosa que haría. Vamos a dedicar toda esta zona. Toda esta... ¿Sabes qué? Ya no tengo por qué hacer este plataformeo. Gracias por fastidiarme. ¡Anda! ¡Anda! Sí que se pueden romper. Pero solamente con el escudo de agua. Primera noticia. Pero me acaba de fastidiar el plan de no hacer el plataformeo. Quería rebotar en ellas para llegar hasta arriba. Pero bueno. Todos los días se aprende algo nuevo. Montando propaganda. Puede o puede que no. Esté mandando publicidad sobre sus dibujos animados. De Eggman con un garrote ahí. Con un bastón. Con tres fotogramas de animación. Pero ¿sabes qué merece la pena? Yo creo que... Merece la pena. Es una cosa que la gente tiene que saber. Y me encanta. Ya digo. Emma me sigue pareciendo un personaje que ha sido un súper maltratado. Últimamente no ha tenido un juego bueno donde haga cosas y parezca que es apto y útil. ¿No se supone que tiene una inteligencia artificial de... Una inteligencia artificial digo yo también en que estoy pensando. Al robots del futuro. Una inteligencia... Un coeficiente intelectual de no sé cuánto. O sea que el tío es listo. El hecho de que pierda siempre básicamente es porque se dedica a montar parques temáticos y cosas que estratégicamente no tienen ninguna valía. Pero... Para montar su maquinaria publicitaria básicamente. Está vendiendo algo. Nadie sabe muy bien el qué. Y eso es lo que... Porque se dedica a hacer robots en forma de araña. Sin ningún sentido estratégico. Solamente porque puede. Debe tener probablemente algún... Síndrome obsesivo compulsivo. Alguna historia que le hace hacer las cosas... Solamente por la propia temática. Más que por la utilidad que llegue a tener. Casi me como esa esfera. Hubiera sido malo. Y es una cosa que me mola. Es como Bowser que de alguna forma por algún motivo está obsesionado con montar en un... En una nave con forma de payaso. Esa esfera está puesta muy mala idea. ¿Dónde están las dos que faltan? Sé que son dos que me he saltado a posta. Y las he perdido totalmente. Y creo que estoy siguiendo la misma ruta una y otra vez. Porque me desoriento muchísimo. No me habré cerrado el camino, ¿verdad? No. Porque tenía que ser un camino de estos con... Para ir y volver. Con cuatro esferas. Voy a tener que empezar a buscar métodos alternativos. Porque es evidente que me he perdido. Y esto me pasa muchísimo. ¡Ajá! ¡Joder! Me culo el mundo. Bus el buen villano, mejor padre. Pues eso. Pero va a los sitios en una nave con forma de payaso. Nadie sabe muy bien por qué tampoco. Debe ser alguna cosa que cuando te haces villano del videojuego puede que de dibujos animados también venga en el contrato. Me suena que aquí puede que haya algún secreto. ¡Tails! Puede que tenga que abusar de tu confianza una vez más. Gracias. No me dejaba volar la bolita. Ah, pues no. No. Nada. Ok, Tails. Vale. Pero busco sitios nuevos porque sitios secretos igual a 50 anillos gratis. Y en esta ocasión me vendrían bastante bien. Por lo menos tengo escudo, ¿no? Como antes. Me da cierta seguridad en mí mismo. ¿Por qué estaba eso ahí arriba? Uh, me he saltado algo seguro. Uh, podría hacer Super Sonic, pero vamos... Mientras tenga escudo me lo voy a guardar sin hacerlo. Quiero aprovechar este escudo. Me puede llevar a sitios altos. Aunque igual Super Sonic salta más alto directamente, pero... ¿Qué le vamos a hacer? Estas vidas no me gustaría perder. ¿Por qué está esto aquí arriba? Tiene que haber algún motivo. Esto parece una ruta para Tails o para Knuckles. ¿Tails? Perro, ven. ¡Quiero volar! Hay sitios que se esconden de mi alcance. No, ¿sabes qué? Esto creo que he dado una vuelta. Eventualmente se llega hasta allá arriba. Y me parece que el camino a seguir puede ser por aquí. Oh, tal vez no. Bueno, no sé dónde estoy. Ya me he perdido. Pero bueno... Oh, la zona de noche. Esta fase especial la recuerdo. Creo que no la llegué a superar. O si la superé fue con medalla de plata asquerosa. Esta parte engaña, sin embargo es fácil. Creo que esta es una de las que me quedé atascado en ellas. Ajá, vale. No rebotar es bueno. Hay esperanza. Todavía no se podría hacer. Esta es definitivamente nueva. Estoy casi seguro. Ok, ¿qué coño es eso? Uf. Ya empiezan a complicarse las cosas. Tenía que saltar. Tenía definitivamente que saltar. Me ha podido la presión. Me ha podido el miedo. Volverá a aparecer. Cuando no las completas, eventualmente se repiten. Las zonas. Así que volverá. En forma de chapas. Lo bueno de las fases especiales estas... Tengo que ponerme aquí para que funcione. Sí. Aquí abajo había algo. Tal vez no. Vale. Creo que no he venido nunca por aquí. ¿Qué es esto aquí? Esto es distinto. ¿Estás mandando publicidad de nosotros? ¿Son carteles de se busca o algo? Lo que estás imprimiendo. Miradlo ahí en el fondo. Sonic, Sonic, Sonic. Y el geto de este. Pero... Ahí estos niveles tienen tantas rutas que no he explorado ni la mitad. Estos anillos me gustarían. Aunque sea para reírme del jefe al que llegaremos eventualmente. Pero tampoco quiero super abusar de... De convertirme en Super Sonic. Porque el juego se vuelve bastante más fácil. Pero por otra parte... Oye. Para eso está, ¿no? Hay que ir por arriba. No puedo ir por arriba. Ok. No voy por arriba. Ni coger esa vida puedo tampoco, aparentemente. Vosotros dejad de jugar esto que le vais a sacar un ojo a alguien. Por amor de Dios. Menudas controles de seguridad tenemos en este sitio. ¡Uh! El mando a veces me está empezando a responder un poco mal. No sé si no le llega bien... Ah, quiero soltarme el protagormeo juego. ¿Lo ves? Si es que en cuanto lo intento fallo. Creo que estoy un poco alejado a lo mejor del receptor de Bluetooth. Porque lo tengo conectado al ordenador con Bluetooth. Puede generar alguna interferencia. No lo sé. Solo estoy poniendo excusas. Que lo sepáis para cuando... Eventualmente, inevitablemente falle las cosas. Que lo sepáis. ¿No ha vuelto a salir la segunda? El segundo nivel. Vale, este nivel ya recuerdo cuál es. Se puede hacer. Es de estos que hay que hacer esta mecánica de aquí. De coger solamente dos esferas y se completa todo. ¿Qué tal te está pareciendo el juego? Me preguntan por ahí. Es la tercera vez que me lo paso. Suficiente respuesta a eso. Es muy bueno. Conservan muchas de las cosas malas de los Onix viejos. Porque honestamente, el sistema de vidas... Se lo podrían haber ahorrado. Porque ahora mismo no estoy muriendo. Pero llegar puede resultar súper frustrante. Aunque nunca llegar a ser tan frustrante. Como morir en el jefe final del Sonic 2. Porque no tenías anillos. Y tienes que repetir todo el juego en ese juego. Nada de repetir solamente una zona. O un acto, quiero decir. Pero cuando pierdas todas las vidas aquí... Y me ha llegado a ocurrir la primera vez que lo jugué. Porque estaba más perdido que un burro en un garaje. Tengo que ir por la derecha para hacer esa de ahí. Saltémonos esto. No cojamos todo eso. Porque quiero y necesito... Hay un montón más de anillos de los que... Esferas quedan. Claro que solamente técnicamente la mitad de los... Creo que puede haber un bloque de anillos suelto por ahí en alguna parte. Ajá, aquí estaba. Vale, creo que ya están todas. Porque con el otro bloque que me falta... Que debería estar por aquí... No, no está por aquí. Empezamos a ir a velocidades ridículas. Vale. Creo que ya están todos los anillos... Vistos. No, no están todos los anillos... Espérate un momento. ¿Queda un bloque? ¿Queda un bloque? ¿Dónde está el bloque? Me pierdo muchísimo en estas movidas. Y esto cada vez va más rápido. Y es más incontrolable. No me gustaría fallar esta cuando ya está básicamente completada. Aquí estaba, gracias a Dios. Ahora vete y busca las dos esferas. Perfecto. Aquí están las esferas. Cuidado con los rebotadores que los carga el diablo. Vale. Uf. Menos mal. Santa madre de Dios. Bien, ¿por dónde íbamos? ¿Sabes qué? Vamos a transformarnos en Super Sonic ya. Creo que ya va siendo hora. Y tampoco queda mucho nivel. Y como ya digo, fijaos que en estos niveles no encuentro zonas especiales ni aunque me paguen. No sé dónde las habrán escondido. Ni se me empieza a ocurrir. Creo que tenía que haber ido por ahí arriba, no estoy seguro. Creo que estoy en un bucle... Estoy definitivamente en un bucle infinito. Hay que ir por arriba, ya recuerdo. Vale. Pero generalmente te lleva eso por abajo. De forma estándar. Oh, sí. Uh, esta fase no la he llegado a ver. Es nueva dorada. Oh, sí la he llegado a ver. Sí la he llegado a ver. Nada, he mentido. Pero no me sonaba. Vamos a dejarnos caminos abiertos para poder ir. Porque esto puede llegar a resultar un problema. Necesito esto. Oh, qué cabrones me la han dado con queso. Ya no puedo hacérmela en dorado. Voy a hacérmela en plata, aunque sea. Pero tenía que coger solamente las de las esquinas. De hecho, ya me he fastidiado el agujero. Que le den. Tenía que hacer solamente las dos sueltas de lo más exterior. Ahí me la han clavado. Correcto, jefe. Del cual nos vamos a reír muchísimo. Y este jefe es súper frustrante la primera vez. Porque tiene reflejos de Matrix. Se cubre todos los ángulos para que no le puedas pegar. Lo que pasa es que como se irá invencible no es un factor. La idea es que hay que hacer que le... ¿Quieres moverte de sitio para demostrar tu mecánica, jefe? Tienes que hacer esto. Que le pegue a las cajas amarillas. Para que se rompa una de las sierras. Con las blancas no ocurre. Las amarillas están como reforzadas. Las naranjas. Pero... Alternativamente puedes tanquearte el jefe y simplemente ir recogiendo anillos hasta el día del juicio. Tails, culpa tuya. Seguro de alguna forma. Y han juntado este nivel con nieve. Porque sí. Así que la segunda parte es el nivel de la nieve en teoría. Qué lástima que no hayan metido a Ice Cap. Porque Ice Cap molaba muchísimo la música. Pero claro, seguro que hay algún problema con Michael Jackson y todo eso. Porque para las cuatro personas que no lo sepan, se supone que Michael Jackson estuvo involucrado en hacer la música del Sonic 3. O por lo menos uno de sus productores y cogió partes de música de Michael Jackson o alguna movida ahí por ahí. Que creo que se metieron en litigios y de todo. Y luego cuando sacaron el juego para PC, tuvieron que cambiar la música de varias zonas. Y la música de Ice Cap molaba un montón. Perder este escudo no me conviene. Pero voy a ir por la ruta superior, que no he venido nunca. Y puede que haya zonas especiales. Y eventualmente transformaciones. La mecánica de esto es que te convierten en hielo. Y te tienes que dejar llevar. Y honestamente no está mal. Es entretenido ir por ahí congelado por la vida. Las primeras zapatillas estaban inspiradas en Michael Jackson. No lo sabía. Ese sí que no lo sabía. Pero hubiera molado un remix de la canción de Ice Cap. En nivel y en canción también. Vale, vamos a ver si me acuerdo de las mecánicas de las cosas por este nivel. Definitivamente lo he hecho. Bien, pues ya me he perdido. Supongo que tengo que venir por aquí. Demasiado pronto le da demasiado pronto a la derecha. Me ha podido la ansia viva. Bueno, pues nada. Continuemos con las cosas de continuar. Espero que Sony Force sea un buen juego, honestamente. Por lo que he visto no me inspira confianza. Ah, y aquí talamos. Aquí es la zona de talar árboles. Para generar toda esa deliciosa publicidad. Para enviar carteles de seboos caminos. Lo cual siempre mola. ¿Veis? Creo que he visto algo por ahí arriba. Sígueme el rollo. Uy, ahí arriba definitivamente algo... No quería venir para acá, pero bueno, ya he venido. Ya me he comprometido. Y esta fase me parece bastante liosa. Vale, esta marrón no me suena de nada. Quería girar. Definitivamente quería girar. Pero estaba planteándome todavía... Si quería completar... Madre mía, qué mal ritmo. Llevamos con las fases especiales. Si quería completar esa línea de cuatro o no. Por si me hacía falta volver a esta zona antes. O si iba a poder volver siquiera. Ahora, que dejen de crearse a su propio personaje en Sony Force. Va a ser extraño. Va a ser bastante bizarro. Va a salir cualquier cosa por ahí. Ahora, y es una lástima que sea una ventaja de reserva. Porque me jode reservar juegos. He perdido mis anillos. Eso no es ideal. Es que han sacado trajes... De reserva del Sony Force. Para los personajes creados. Y hay dos trajes interesantes. Uno de ellos... Esos muelles se rompen. ¿Qué cosas? Ahora ya tengo escudo. ¿Pero cómo salimos de aquí, Tails? Es la pregunta del millón. Ah, me puedo... Ah, me puedo poner aquí. Es un árbol... Es un arbusto, vale. Digo, ¿han creado otro nuevo... Otro nuevo agujero del que es imposible salir? Y cuando eres Super Sonic es imposible morir siquiera. Me interesa en todo lo que me venden aquí. Ouch. Esa invisibilidad me vendría muy bien, pero creo que me la voy a saltar. Porque si no pierdo mis anillos... Y eso sí que no me interesa nada en absoluto ahora mismo. Ok, vamos... Ah, ya entiendo. Tendría que estar congelado en esta zona. ¿Cómo hago que me congelen? Estoy volviendo para atrás. Sigamos el flujo natural de la partida. A ver hasta dónde me lleva y ya está. Porque por aquí no puedo ir. Y por aquí... El caso es que necesito romper ese hielo. Y para eso... Hago esto, pero no lo rompo. Porque cuando estás congelado el caso es que rompen los hielos de forma lateral. Nada, iré por la ruta de por abajo, pero... Seguro que ahí había algo escondido. No sé cómo puedo hacer que me congelen en esta parte del mapa. Estos bichos te congelan, pero claro, no llevo inercia ninguna. Esto podría ser la solución. Pero ya he venido por esta ruta. Para que te congelen es malo, hasta salvo en zonas que es... Necesario. Que te con... ¡Cabrones! Ahí me han jodido. Debería romper esto antes de... No sabía que eso me lanzaban los dardos. Por no querer usar super sonido y lo estoy perdiendo todas las veces. Pero es que ya digo... Si usas a super sonido y todo el rato se pierde un poco... La presión. Necesito que ese de arriba dispare también, pero no está disparando nada. Me te lo pone en tu cabeza. A lo mejor me te lo pone en tu cabeza todo este tiempo. Efectivamente. Esta zona no la había visto aún. Estoy siguiendo rutas... Nuevas. Y sorprendente si era por aquí todo este tiempo. Con lo cual me estoy perdiendo... Muchísimo. Pero van a sacar trajes en el Sony Force para continuar por lo que estaba hablando. Va a variar. ¡Wiii! Oh, esto es el jefe. Uh, no tengo super sonido con este jefe, pero honestamente este jefe es un poco triste. El caso es que es un... Un maldito. Ninja, samurai, espacial, robótico. Que su espada en lugar de matarte te congela, con lo cual es bastante inútil. Pero el desgraciado, que no sabe nada, se lanza a las estrellas de la última fase del Sonic 2, que eran el enemigo más frustrante de todo. No, de hecho, eran las estrellas... Uno de los enemigos más frustrantes de todo el Sonic 2. Eran las estrellas estas que rebotaban con las cinco puntas disparándolas y era imposible que no te dieran siempre. Pero como ya digo, más cosas recicladas de otros niveles. En ese caso era... Metropolis Zone se llamaba o... Creo que era Metropolis Zone, la única que tenía tres zonas. ¡Por cierto! Más escenas. Hace tiempo que no. Eggman tiene la super esmeralda extraña, misteriosa... Nueva. Y... Está investigando con cositas y aparecía Metal Sonic. Y... Hemos llegado a Stardust Speedway porque... No solamente... Tenemos fases de Sonic 1, 2 y 3. Sino que también de Sonic CD. Y eso es... Inesperado. Pensaba que cuando anunciaron el juego. Y empezaron a mostrar cosas. Pensaba que Sonic CD no lo iban a tocar. Porque en teoría Sonic CD creo que es una especie de universo paralelo. Que ocurre a la vez del 2. O algo así. Básicamente es que lo creó otro estudio distinto. Y nunca se ha integrado muy bien con el resto de juegos. Pero ahora lo van a integrar de alguna forma. Así que ya lo veremos. Stardust Speedway... Madre mía. Es complicado decirlo... Españolizándolo. Vamos. Stardust Speedway. El próximo día. Con Sonic Mania. Y esas cosas. ¿Y sabéis qué? Vamos a hacer una cosa. Ni siquiera vamos a cortar ya. Sí, pero no. Vamos a salir. Porque como cada vez que cambiamos de nivel se guarda. Voy a guardar aquí. Vamos a dejarlo aquí por hoy. Porque llevamos jugadas unas cuantas zonas. Y entre tantas fases especiales y todo esto. Tardamos bastante más de lo esperado. Y... Y vamos a dejarlo por hoy. Y me gustaría ver que he desbloqueado. Porque hemos conseguido unas cuantas esferas azules. No tantas como me gustaría. La he cagado bastante ahora al final. Pero con un poco de suerte mañana cuando volvamos a hacer esto. Vendría un poco más fresco y conseguiremos más cosas. Pero el caso es que... Como se acaba de guardar no estamos arriesgando nada. Startup Speedway. Cosas del Zon y CD. Desbloqueamos cosas con las fases especiales. Y así vemos lo que hemos desbloqueado por hoy. ¡Es el ser vivo más veloz! ¡Has desbloqueado la crono! Básicamente. Contrarreloj. Podría haber puesto contrarreloj. Queda un poco más claro. ¿Te apetece un desafío? ¡Has desbloqueado la competición! Esto es un poco raro. Tener que desbloquear el modo versus. Pero el modo versus se desbloquea. Está desbloqueado. Tampoco nada nuevo. ¡Oh! Y también... Bueno, has desbloqueado el superlazo. ¿Cómo se llamaba en Sonic CD? ¿Sonic CD se llegó a traducir al español? Es el nombre oficial superlazo. ¡Qué nombre más extraño! Es la habilidad esta del Sonic CD. Vamos. Y el escudo instantáneo. Que esto sí que lo echaba de menos. La habilidad del Sonic 3 y Knuckles. ¡Uh! Pero no he desbloqueado una de las cosas todavía interesante. De hecho ni siquiera están aquí. Una de plata, maldita sea. Solamente tengo una fila. ¡Uf! Bastante menos de lo que me gustaría. Pero hay que ponerse al día con esas zonas especiales. Puedo hacerlas. Lo que pasa es que las últimas las he fracasado muchísimo. Pero hay que desbloquear el modo competición. Madre mía, qué triste. No sé si se tendrá... No tengo el segundo mando por aquí. Va, da igual. Ya lo veré. No sé si es que hay que jugar alguna fase para desbloquearlo. Porque solamente te aparecen las fases que has completado a lo mejor. Voy a comprobar que esto se ha guardado, ¿verdad? Sí, estamos en Stardust Speedway. Y con 17 vidas, lo cual no está mal. Y en secretos se pueden cambiar las habilidades de Sonic. El problema de esto... Es que solamente se puede hacer sin guardar partida. Lo cual es un poco... Es un poco malo. Es una lástima. Pero básicamente, la habilidad de Sonic Mania es lo de mantener pulsado el botón. Y utilizar la esfera corriendo directamente más rápido. Lo cual está bien. Lo que nunca utilizo. Porque siempre se me olvida que lo tengo. La habilidad del CD es lo de mirar hacia arriba y darle al botón para correr. Que eso... Honestamente no tiene mucho sentido teniendo ya... Lo de dar vueltas normal, pero bueno. Y la de Sonic 3 y Knuckles, en lugar de utilizarlo de Sonic Mania, haces el escudo instantáneo que te puede salvar de algún golpe y siempre molaba. Y me gusta bastante esta habilidad. Pero bueno. La de Mania está bien. Si solo me acordara de utilizarla. Pero el caso es que aún hay dos secretos más que desbloquear. Y hay que desbloquearlos... Antes de... Hay que desbloquearlos el próximo día. Que no falle. Lo bueno es que si empieza una nueva partida, si empieza una nueva partida con otro personaje... Por ejemplo Knuckles. Las fases especiales que haga los emblemas cuentan también. Los emblemas se comparten entre todas las partidas. Así que por eso es un poquito más fácil hacer todos los emblemas. Porque hacer todos los emblemas a la primera es complicado. Sobre todo si me estoy comiendo todas las esferas rojas ahora al final. Como me está sucediendo. Pero bueno. El caso es que mañana más. En el live stream. Y en YouTube también. Se subirá seguramente mañana también el siguiente vídeo. No veo por qué no. Va a seguir una... Va a ser todo y una. Y haremos la segunda mitad del juego que nos queda más o menos. Aproximadamente creo que nos queda la mitad. Y si nos sobra tiempo... Haremos una partida con Knuckles también a lo mejor. Ya veremos. No sé cómo de tiempo iremos. Pero... Mañana a lo mejor hago el live stream antes. Y hacemos más cósicas. Y así hacemos una con Knuckles también. Y lo dejamos hecho también. Porque sobre todo... Con Tails no creo. Porque Tails no tiene rutas especiales. Tiene rutas especiales dentro de los propios niveles. Pero por lo general es... Por lo general empieza las partidas en el mismo sitio que Sonic. Y Knuckles... Tiene rutas completamente distintas. Así que eso. La historia de Knuckles cambia algo. Cambia las rutas que sigue. Son completamente distintas la mayoría. Así que eso. Nos vemos el próximo día. Mañana seguramente. Mañana seguro. Adiós. Nos vemos. Con más Sonic Mania y más cósicas. Y seguiremos no terminando ninguna cosa de las que intento hablar cuando juego. Pero me estoy intentando centrar en tres cosas. Y ya salen así las cosas. Salen así. Regular. Pues eso. Nos vemos. Hasta mañana. Adiós. 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 Adiós.